Sin ti Siento en mí la soledad De un verano que se va Y al final te vi marchar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final tú volverás Amor, vuelve Vuelve Vuelve, quiero yo gritar Que vivo Vuelve 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 Sé que con el sol vendrás Amor Vuelve 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 Te esperaré Te esperaré Sin mí, siento un vacío en mí, necesito verte, amor, te esperaré junto al mar. Sin mí, voy buscando tu voz, y sigo soñando que al final tú volverás. Amor, vuelve, 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 quiero yo gritar querido. Vuelve, vuelve, sé que con el sol vendrá, amor, vuelve, vuelve. Un verano que se va y esperaré. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Y así, cada tarde te espero, tratando de dibujar tu nombre en la arena. A veces, te veo llegando, con tu pelo desordenado y tu sonrisa de niño. Tal vez, algún día te vuelvas, y solo sé que te estaré esperando. Vuelve, vuelve. Amor, vuelve, vuelve. María Inés, en unas semanas ya una estrella. S.